Hola, soy Nerea y vengo a hablaros del taller Física del Movimiento. En este taller vamos a hablar de diferentes leyes y principios de la física. Y como ejemplo os voy a presentar este experimento que realizaremos durante el taller. Aquí tenemos una bola de bolos. Esta bola me la voy a acercar a la altura de la nariz sin tocar la nariz. Y lo siguiente que voy a hacer es soltarla sin darle ningún impulso ni empuje. La pregunta es, ¿me va a dar un golpe o conseguiré librarme del golpe? Vamos a averiguarlo. ¡Ay, me he librado! Bueno, si conocemos la ley de la conservación de la energía, esta ley lo que podríamos haber predicho es que no me iba a llevar el golpe. Efectivamente, esta ley lo que dice es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en la posición inicial, si la bola no me tocaba la nariz, para que me diera un golpe tendría que haber cogido más impulso o ganado de alguna manera energía y no ha sido el caso. Por lo tanto, me he librado del golpe. Todo esto y mucho más aquí, en Eureka Ciencia Museo A. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!